esta vaca blanca un día como vamos todos los días que tenemos que dar vuelta pues vi que llevaba dos dedicos de lengua fuera y la traje aquí al corral y la trate con antiinflamatorio y antibiótico y al segundo día llevaba cuatro dedos y ayer llevaba más que lleva hoy llevaba a otros cuatro dedos más que lleva hoy y le voy pinchando antiinflamatorio y bueno el animal se podía haber muerto de momento está está vive y creo que creo que va se va a recuperar y eso le voy poniendo ahora antiinflamatorio y este animal le ha atacado más a la lengua y a la respiración a los morros le cuesta respirar y es y hay otras que tienen otros síntomas pero está es es lo que le ataca a la lengua y no puede beber lleva este animal llevará tres días sin beber y sin comer y esperemos que vaya recuperando y mañana pues ya empiece a beber y un poco hacia adelante pues estaba que a lo mejor que es una vaca grande no se ve que está ahí mal mal pero bueno a lo mejor habrá perdido 150 kilos en vivo ahora pues este animal empezó con el morro muy seco como con mucha fiebre y le atacó a las patas porque casi puede andar pero todas articulaciones como que le dolen mucho y la tuve que traer al corral con mucha paciencia porque si no estos animales ya en el campo no pueden llegar ni a los abrevaderos y entonces la tenemos en el corral aquí más controlada y el animal le ha atacado a las articulaciones se ha quedado delgada pero este animal no ha dejado prácticamente de beber ningún día comer hasta dos días sin comer pero el animal ahora va comiendo y va bebiendo le ataca de distinta manera más fiebre pero pero el animal no ha dejado de beber ni prácticamente un par de días sin comer pero lo ha pasado mejor esta que las que llevan la lengua de fuera pues eso en el morro empiezan primero el primer síntoma el morro negro y como espuma o baberas es el mayor síntoma y después los animales cuando vas a verlos que ahora les echamos algo de comer para que nos acudan pues estos animales son siempre los que ya ves que se levantan y van torpes es que enseguida nada más que llegas casi del coche ya ves los animales que están están enfermos pero empiezan todos el morro es lo que la causa que está muy rojo de mucha fiebre casi todas es el primer síntoma es ese estos animales ya llevan unos días en el corral y la verdad que al tratamiento han estado también dos días sin beber comer empiezan a comer pero bueno los animales ya van un poquito más llenos ya están en fase de recuperación si va todo como tiene que ir en pocos días ya se marcharán al campo